Julio Collado Vides es pionero en genómica y bioinformática en México y líder nacional e internacional en ciencias genómicas. Estudió la licenciatura en investigación biomédica básica, la maestría en físico-química y el doctorado en investigación biomédica en la UNAM. Para mí ser miembro de la UNAM es un motivo de un tremendo orgullo, es mi identidad. Ya más allá de tu orgullo, es decir, yo soy parte de la UNAM y la UNAM es parte mía, esencial en mi vida.